Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz. Que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir, que los siga cumpliendo hasta el año sin fin. Que los siga cumpliendo hasta el año sin fin. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños. Cumpleaños feliz. Hola primo, qué alegría saber que estás cumpliendo 50 años Muchos éxitos, bendiciones en ese hogar Qué agradable saber que estás allá cumpliendo tus éxitos Y acá lo esperamos muy pronto, de verdad que sí Feliz cumpleaños y bendiciones Muy buenas tardes, monito Esto para felicitarlo en su día, mi hijo Que siga cumpliendo muchos años de vida y Dios me lo proteja Siga adelante con sus proyectos y con su familia Estamos reunidos aquí todos con su papito y su mamita Y su hermano y su monteresita Rubi y todos, ya almorzamos Entonces que nos siga bendiciendo Sí, saludo Ya Mono, te amo, lo recuerdo Y yo hago oración para que a ti te vaya bien Y tú, haga oración para que te vaya mucho mejor ¡Feliz cumpleaños, hijo! ¡Eso! Primo, feliz cumpleaños, Dios lo bendiga Que siga con sus proyectos allá donde está y que me le vaya bien ¡Feliz cumpleaños! ¡Bravo! Andrené, muy buenas tardes Desde las lejanas tierras aquillaneras Quiero mandarle un saludo muy especial en esta fecha Hoy en sus 50 años de vida Le damos gracias a Dios Por permitir llegar a este feliz año Que el Señor lo bendiga Que el Señor lo cuide Lo siga amparando Que tenga mucha prosperidad Y que lo esperamos muy pronto De regreso por estas tierras Un abrazo Muchas bendiciones Y que Dios me lo bendiga ¡Feliz cumpleaños, Hans! ¡Bravo! ¡Hola, Guillermo! ¡Feliz cumpleaños, niños! ¡Hola, Paz, Guillermo! Que tenga un feliz cumpleaños Y que siga cumpliendo más años Gracias Buenos días, Guillermo lindo Mil felicitaciones por sus cumpleaños Que mi Dios lo bendiga La Virgen lo acompañe Y nos salga en nuestro alrededor Pago una misa por estas intenciones De cumpleaños de Hans-René Fonseca Renta Y entonces Para que tenga una salud física Y espiritual Que mi Dios lo acompañe siempre Y le deseo un día muy agradable Junto con su hermano Sus papás Su esposa Y su último Y que Dios esté con usted Bendiciones Feliz monito Feliz cumpleaños Y que lo siga cumpliendo Al lado de su padre De su hermano De su cuñada Y de sus sobrinos Y de su hijo Y de su señora Feliz cumpleaños Que lo siga cumpliendo Y que mi Dios le dé Una larga, larga vida Para que le sigan llegando Muchos años más de vida Chao, monito Felicitaciones Hola tío Para desearte un feliz cumpleaños Que Dios te guíe cada día Con su luz y con su sabiduría Y que te siga abriendo Caminos de bendiciones Saludos Te quiero mucho Y espero que nos podamos ver pronto Chao Hola monomaría Bienvenido al quinto piso Feliz cumpleaños Pronto nos veremos Chao Hola monito Feliz cumpleaños Que este día Se ha bendecido por el Señor Que al cumplir años Es una bendición del cielo Ya que es un año más de vida Que le deseo muchas Muchos éxitos Mucha salud Mucha prosperidad Que mi Dios Lo acompañe siempre La Virgencita Lo proteja Espero Que nos veamos pronto Lo quiero mucho Saludos a Esperanza Y ojalá esté muy contento En el día de hoy Chao Hola monito Desde estas lejanas tierras Bogotanas Queremos hoy día De tu cumpleaños Número 50 Desearte Muchísimos Muchísimas felicidades Que Dios y la Virgen Siempre Siempre te acompañen Que estés Siempre que tengas Salud Prosperidad Que Dios te dé Muchísima sabiduría Te mandamos Un muy fuerte abrazo Que maravilla Que hoy estés compartiendo Con mi tío Con mi tía Con tus sobrinos Con tu cuñada Teresita Con Esperanza Con todos De verdad Nos haces mucha falta Pero sabemos que allá Estás bien Y que termines de pasar Muy contento Hoy tu cumpleaños Muy consentido Hola tío Hola tío Feliz cumpleaños Feliz de 50 Espero que este año Este lleno de cosas bonitas Y de muchas bendiciones Un abrazo Chao Happy birthday to you Chao Hola tío Acá un pequeño mensaje Para desearte lo mejor Que espero que la pases Muy bien en tu cumpleaños Me alegra mucho Que estén allá Compartiendo en familia Todos juntos Con mis abuelos Mis papás Mi hermano Con Esperanzita Con Pipe Lastimosamente No pude ir Por todo lo que me pasó Allá en Europa Pero bueno Si algo Pues nos veremos Lo más pronto posible Cuando se pueda Por el momento Pues nada Disfruten Compartan mucho en familia Y nada tío Feliz cumpleaños Pásenla rico Y nos estamos hablando Un besito Chao Chao Chao